Fue un golpe muy duro para nosotros, perder así de local, pero bueno, tratamos de dejar rápidamente las victorias y la derrota atrás. Ahora enfocarnos en lo que viene, ir a hacer un buen partido en la ciudad de Ipiales. Manejar esa tranquilidad, sabemos que estamos en una zona muy complicada y esos partidos siempre son temerosos de jugarlo, no cualquiera lo juega. Entonces tener esa tranquilidad a la hora de afrontar ese partido. Muy feliz de volver a la ciudad de Ipiales, pues obviamente es casi lo mismo. Feliz también de enfrentar a Deportivo Pasto nuevamente, que fue mi casa, pero bueno, ahora estoy defendiendo de otros colores y a dar lo mejor de mí para esta institución. Tener tranquilidad, tener tranquilidad y ser contundente a la hora de marcar, que creo que ahí hemos fallado.